Luego de tres décadas de existencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha comenzado un exhaustivo proceso de revisión de su actuación, con el objetivo de acercarse y atender mejor a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La CNDH requiere evolucionar a fin de trabajar en mejores condiciones para la realización de los derechos humanos en el país. Por ello, propone lo siguiente. Articular y coordinar apropiadamente a las diferentes instituciones de derechos humanos que se han creado en el país. Las autoridades como la CNDH deben tener facultades robustas de investigación con el objetivo de que las autoridades responsables reparen el daño ocasionado. Cuando las autoridades no acepten reparar el daño, la CNDH debe poder presentar el caso ante las autoridades judiciales de derechos humanos a fin de que ellas garanticen la reparación. Cuando las autoridades responsables acepten las recomendaciones individuales, pero no cumplan con la reparación establecida, deben sujetarse a un procedimiento por dicho incumplimiento. Por su parte, las comisiones de víctimas deben tener las facultades suficientes de coordinación a fin de instrumentar complementariamente la reparación del daño. La CNDH propone que las autoridades que no acepten o incumplan una recomendación sean llamadas a rendición de cuentas ante el Senado de la República. Además, la Comisión Nacional debe realizar acciones de evaluación sobre políticas públicas, uso del presupuesto público, armonización legislativa, seguimiento a recomendaciones internacionales, o análisis sobre situaciones específicas que puedan afectar el goce de los derechos humanos en México. Para promover una cultura de derechos humanos, la CNDH inicia esta segunda etapa de cambios, en diálogo permanente con organizaciones, autoridades locales y federales, y con el Senado de la República, a fin de impulsar los procesos de construcción y consenso necesarios para lograr estos objetivos como parte de la transformación que vive el país. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.